Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La reciente aprobación de la Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Michoacán, permitirá abatir el rezago habitacional que padece el Estado, y que garantiza que las viviendas que adquieran los ciudadanos no tengan problemas legales y cuenten con seguridad y certeza jurídica. Queríamos dar la noticia, la gran noticia de que la Ley Inmobiliaria fue aprobada por el Congreso, entonces esto es un parteaguas para todos los inmobiliarios, para de aquí en adelante enfocarnos muchísimo en la capacitación. Previamente los legisladores habían destacado las múltiples bondades de la ley, entre las que destacan la elaboración y actualización constante de un registro de agentes inmobiliarios, así como sanciones a quienes no cumplan con la normatividad. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV.